Así es. Página 376, chicos. Probabilidad de eventos, chicos. Vamos a ver lo que es un tema de probabilidades. Bien, dice el siguiente cuadro muestra los resultados de un examen. Género, mujer, varón, aprobados, desaprobados y totales. Bien, si se elija al azar un estudiante, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón? Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Para calcular la probabilidad tenemos que hacer una división. ¿Cómo vamos a hacer? ¿En qué consiste mi división? Va a ser de la siguiente manera. Observen. Bueno, la probabilidad va a ser así. Probabilidad. Hola, Mateo. Probabilidad de varones va a ser igual a qué? Al número de varones sobre el total. ¿De acuerdo? Sobre el total. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividir los varones entre el total. ¿Cuántos varones tenemos aquí, según la tabla? Varón 10, 15 en total. 15 entre el total de estudiantes o de varones. Sería el de estudiantes. Son 40 estudiantes. 15 sobre 40. ¿Qué hacemos ahora? Simplificar. Ambos tienen quinta. 15 entre 5, 3. 40 entre 5, 8. La probabilidad es de 3 octavos. Nada más. Muy bien. Ahora vamos a ver que vamos a ver la probabilidad de tener una mujer desaprobada. ¿Cuántas mujeres hay? Vamos a ver. ¿O cuántas mujeres desaprobadas hay? Mejor dicho. Tengo 10 mujeres desaprobadas. Mujer desaprobada. MD. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual al mujeres desaprobadas sobre total. Y el tema que está extenso es. Sí, es un poco extenso. Revisa tu libro y tal. Ahí está. Ahí lo vas a ver. Muy bien. ¿Cuántas mujeres desaprobadas tenemos, según la tabla? Tengo 10 mujeres desaprobadas. En total son 40 estudiantes. Décima a cada lado. Un cuarto. La respuesta es un cuarto de probabilidad. ¿De acuerdo? Vayan copiando eso, por favor, mientras mando captura. A ver. Cuarto grado. No, 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 no. Es un quinto, perdón. Quinto grado. Siguiente pregunta. Con las cifras 1, 2, 3, 4 y 5, escribe todos los números posibles de dos cifras diferentes. Bien, vamos a escribir todas las combinaciones de dos cifras. Para eso necesitamos el espacio muestral. ¿Cómo se determina el espacio muestral? Mediante el siguiente símbolo. ¿Esto lo hicimos antes con ustedes o con otro salón? No me acuerdo. Yo lo hicimos antes, el símbolo. Ah, ya. Entonces este es el símbolo omega. Omega va a ser igual a qué? Abro mi llave. Y con ello empiezo a. Con ello empiezo a formar las parejas. ¿De acuerdo? Me pide que escriba todas las combinaciones posibles. ¿Cuáles serán esas combinaciones? Fácil. 1, 2, 3, 4, 5. 12. 13. 14. 15. ¿Qué más? 21. 20. 22. No, perdón. No vale repetir. 21, 23, 24, 25. ¿Qué otras combinaciones de números puedo hallar? 31, 32, 34, 35. ¿Qué más? 41, 42, 43, 45. Por último. Sería a partir de los 50. Sería más o menos 51, 52. 53 y 54. Recuerden chicos, no vale este, no vale repetir cifras. Ahí está. Ese es el espacio muestral. Copian eso, por favor. Voy a borrar los dos primeros. Si se elige al azar uno de dichos números, ¿cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de cuatro? Vamos a ver. Debemos hallar todos los múltiplos de cuatro en este grupo de números. ¿Cuáles son? A ver quién me puede ayudar. Múltiplos de cuatro en este grupo de números. M de múltiplo va a ser igual a qué. 12, 13, 14 y 15. De ese grupo de números, ¿cuál es múltiplo de cuatro? Fácil. 12, 13, 14, 15. ¿Cuál es el, cuál es la probabilidad? O perdón, ¿cuál es múltiplo de cuatro, mejor dicho? 12, 13, 14 y 15. ¿Nadie? ¿Nadie sabe cuál es múltiplo de cuatro? Múltiplo de cuatro es 12. 12, claro. Nada más. De 21, 23, 24 y 25. ¿Cuál es múltiplo de cuatro? Solo es uno. ¿Cuál es? Entre el uno y el qué. Entre 21, 23, 24 y 25. ¿Cuál es múltiplo de cuatro? 24. Claro. De 31, 32, 33, 34. De 31, 32. ¿Cuál es múltiplo de cuatro? De 32. Bien. El mismo trato también. ¿Cómo ya le repite? El mismo cuatro también. El cuatro, claro. También, como lo que empieza con cuatro. 41, 42, 43, 45. De estos números, ¿cuál es múltiplo de cuatro? No, no, no. De hecho, ninguno. Ninguno es múltiplo de cuatro. Y por último, sería el 52, nada más. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dividir las cantidades. El espacio muestral entre el total. ¿Cuántas opciones tengo? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro entre... ¿Cuántas hay en total? Contémosle el espacio muestral. ¿Cuántas opciones tengo? Cuatro entre... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, sete, 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 doce, quince, dieciséis, diecisiete, 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 diecinueve, veinte, veinte. Cuatro sobre veinte. Simplificando, ¿cuánto me queda? Quiero punto cuatro. Simplificando. Un quinto. Siguiente. Probabilidad de que sea múltiplo de cinco. De igual manera. Vamos a buscar los números que son múltiplos de cinco aquí. A ver, ¿cuáles serán? Múltiplo de cinco. Múltiplo de cinco. Quince. ¿Qué más? Veinticinco, treinta y cinco y cuarenta y cinco. Cierro la llave y hago exactamente lo mismo que antes. Como es la misma cantidad, todo se repite igualito. ¿De acuerdo? Ahí está, un quinto. Bien, sigamos. Abajo lo he dejado como ejemplo. Tome captura o copia rápido. Tienen un minuto. Listo. Ya está, muy bien. Los demás, rápido. Ya, chicos, repito. Tenemos que avanzar como mínimo tres páginas, ¿ah? El tema es un poquito largo. Tenemos una, también tenemos una página de las antiguas. También quiero avanzar eso. Rapito, rapito, rapito. Muy bien, suficiente. Sigamos. Siguiente página. Recuerden que todo está siendo grabado también. En la tarde pueden ver las grabaciones. Siguiente, siguiente página. Dado el experimento aleatorio. Lanzar un dado y observar el número de la cara superior. Vamos a ver. Lanzar un dado. Primero necesito mi espacio muestral. Necesitamos un dado de verdad. Un dado. No, no, no. Solo es un ejemplo. Nada más. Bien. Un dado. ¿Cuántas caras tiene? Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Me dice que el número sea par. Voy a poner P. Números pares aquí. ¿Cuáles son? Dos, cuatro, seis. Bien, ¿qué tengo que hacer? Dividir cantidades, pues. Sería tres entre seis. Tres sobre seis. Simplificando. ¿Cuánto me queda? Un medio. Ahora de que el número sea un número primo. Hacemos exactamente lo mismo que antes. Dibujo, grafico el omega y pongo mi espacio muestral. Dibujo, grafico el omega y pongo mi espacio muestral. Bien. Primo, le voy a poner acá. P. A ver, ¿cuáles son los números primos aquí? El uno. ¿Qué más? El cuatro, el tres y el cinco. El uno. Muy bien. No, el uno no se considera. Perdón, el uno no se considera. Sería el dos. Dos. Cuatro, seis. No, no, ya haré. Números primos. Dos, tres y cinco. Ya. El dos también es un número primo. Ahora bien. ¿Y qué hacemos aquí? Pues hacemos exactamente lo mismo. Como ambas cantidades poseen los mismos elementos. Se copa igual. Sale exactamente lo mismo. Nada más. Sigamos, chicos. Sigamos, chicos. Resuelve los siguientes problemas. Lee el primer problema, por favor, este, Yanmarco. Problema. Ya, Marco, se te escucha, este, muy bajito. O sea, se escucha. Así se te escucha. Pronuncia un poco más claro las palabras. O no sé si el micrófono está un poco fallado, fallando. ¿Verdad? Vamos a ver. De que una carta de un juego de naipe se obtenga el símbolo de color negro. Muy bien. El espacio muestral. Muy bien. Vamos a hacerlo directo, ¿ya? A ver, chicos. Una baraja de cartas. ¿Cuántas cartas lleva? ¿Quién sabe? Mateo, ese chicle, por favor. Escúpelo, trágalo. ¿Ya? Chicos, una baraja de cartas. ¿Cuántas cartas viene? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Cuenta. Y al. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Cincuenta y dos. Muy bien. Y las cartas se dividen en cuatro grupos. Espadas, corazones, diamantes o cocos y trébol. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, bien. Perro malo. Bien. Ahora. De esas. ¿Qué colores viene en la juego de cartas? ¿Quién sabe? Rojo y negro. Muy bien. La mitad es rojo y la mitad es negro. ¿Cuál es la mitad de cincuenta y dos? Veintis. Veintiséis. Veintiséis. Entonces va a ser así. Y la mitad de veintiséis. Veintiséis. ¿Para qué? No. A ver. Vamos en partes ya. Claro, porque habrían. Probabilidades. Trece cartas de cada uno. Así es. Pero me pide, no me pide qué tipo de carta, me pide color de carta. Entonces. Son veintiséis, que es la cantidad de cartas negras. ¿Sobre cuánto? Veintiséis. Sobre cincuenta y dos, que es el total. Simplificando. Veintiséis Ava, veintiséis Ava. Uno y dos. Queda un medio. Probabilidad de un medio. Siguiente. Se lanzan tres monedas al aire simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres caras? Vamos a ver. Acá sí tenemos que hacer el espacio muestral a la antigua. Acá sí no podemos resumir esto. Espacio muestral. ¿A qué será igual? Abrimos las llaves. Vamos a colocar nuestro espacio muestral. Cara, cara, cara. Cara, cara, sello. Cara, sello, cara. Cara, sello, sello. Siguiente. ¿Qué más sería? Sello, cara, cara. Sello, cara, sello. 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 Sello, sello, cara. Y la última. ¿Cuál sería la última combinación? ¿Quién me dice? Me falta una combinación. Cara, cara, cara. Cara, cara, cara. Ya está. Esa está primera. Ah, sello, sello, sello. Correcto. Muy bien. Sí. Señor, ya apostaba dulces con cara y sello. Bueno, ahora, se lanzan tres monedas al aire. Probabilidad de obtener tres caras. Solamente tengo una opción que me da tres caras. Entonces, ¿qué hago? Sería una opción sobre el total. ¿Cuántas posibles opciones nos pueden salir? ¿Cuántas combinaciones hemos hecho? Cuenten, por favor. Uno sobre ocho. Listo. Un octavo. Esa es la probabilidad. Muy bien, chicos, copien eso, por favor, y continuemos. Nos falta acá una página. Así es, vamos a hacer una página más. Ya, el de arriba lo voy a borrar. A ver, vamos a ver aquí. Acá, bueno, he dejado lo demás. Les he dejado como ejemplo desarrollado. Tienen un minuto. Copia y tome foto rápido, como guste. Listo. Pero hágalo rápido. Listo. Ya está, lo demás. Ya le dice que ya está. Los demás, chicos, apure, por favor. Ya está. Muy bien. Sigamos, pues. Vamos a la siguiente página. Vamos a hacer esta parte que dice Nuestra Mente en Acción. Y acá hacemos también una página de las antiguas. Ya. Dice, organiza y completa las tablas de frecuencia con los siguientes datos. Son una serie de deportes. Bien, empecemos, pues. Fútbol. Fútbol. El fútbol, ¿cuántas veces se repite? Un, dos, tres, cuatro, seis veces. Cuatro, cinco. No, seis. Seis. Básquet. ¿Cuántas veces se repite? Cuatro. Correcto. ¿Qué más? Vole. Seis. ¿Cuántas veces se repite? Seis. Muy bien. Y natación, ¿cuántas son? Cuatro. Cuatro. Total, sumen todo esto. ¿Cuánto sale? Muy bien. Así, rápido. Frecuencia absoluta. Hay que sumar en zigzag aquí. La primera es seis. Se repite normal. Seis más cuatro. Diez. Más seis. Dieciséis. Veinte. Listo. Todo coincide. Lo hemos hecho bien. Frecuencia absoluta relativa. Esta es absoluta. Esta es relativa. Absoluta falta la acumulada. Vamos a hacer la frecuencia acumulada. Esto lo hago yo. De acuerdo. Acá tenemos que dividir las cantidades entre veinte. De acuerdo. Seis entre veinte. Eso es cero punto tres. Ya. Ahora. Vamos ahora. Cuatro entre veinte. A ver, a ver. Es cuatro entre veinte. O diez entre veinte. A ver, a ver, a ver. No recuerdo bien. Déjeme hacer un poquito. Cuatro entre veinte. Cuatro entre veinte. ¿Seguro, Yaret? Sí, no recuerdo. Cuatro entre veinte. A ver, a ver, a ver. Sí, es la primera frecuencia entre el total. Tienes razón, Yaret. Muchas gracias. cero punto dos. Siguiente. Seis entre veinte. Ya sabemos. Cero punto tres. Y ahora, cuatro entre veinte. Si no me equivoco. Bueno, acá ya tenemos cero punto dos. A ver. Tres más dos, cinco. Cinco más tres, ocho. Más dos, uno. Muy bien. Sale uno punto cero. Lo cual se interpreta como uno. Está correcto. Cuando nos sale uno es porque lo hemos hecho bien. Ahora, vamos a ver aquí, por último, los porcentajes. Bien, vamos a multiplicar aquí. Cero punto tres por cien. Eso me da treinta. Cero punto dos por cien. Veinte. Aquí treinta. Y aquí veinte. Sumado todo, me da cien. Todo está correcto. Vamos a la siguiente tabla, que es exactamente igual a la primera. Sigue los mismos pasos. El número cuarenta. ¿Cuántas veces se repite? Dos. Muy bien. Le ponemos dos. El número cuarenta y cinco. ¿Cuántas veces? Dos también. Perfecto. Tres. Números cincuenta. Son tres veces. ¿Y cincuenta y cinco? Y cincuenta y cinco también. Sumen todo. ¿Cuánto sale? Diez. Diez. Absoluto. Dos. Cuatro. Siete. Y diez. Todo coincide. Siguiente. H sub i. Dividamos. Uno. Cero como uno. Dos entre diez. Cero como uno. Cero coma dos. 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 No, 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 no. Esta parte siempre sale con decimal, chicos. Esta parte siempre es decimal. Diez entre diez es uno exacto. No puede ser. Bien. Siguiente. Dos entre diez. También cero coma dos. O cero punto dos. Tres entre diez. Cero punto tres. Y aquí también es cero punto tres. Sumado a todo me da uno punto cero, lo cual se entiende como uno. Porcentajes. Veinte. Veinte. Treinta. Treinta. Muy bien. Total. Cien. Excelente. Copian eso. Muy bien, chicos. Han venido inspirados. Qué bueno. Me gusta eso. Me gusta. Un buen desayuno. O por lo menos. De fresa. Qué bueno, chicos. Me alegro, me alegro. Aunque solo se unpa. Bien, chicos, sigamos. ¿Ya cumplieron la primera tabla para poder borrar? ¿Ya está? Muy bien. Luciana, ya marco, ¿ya está la primera tabla? Sí. Muy bien. Vamos a hacer el segundo ejercicio. El tercero también está como ejemplo. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Indica cuál es la moda del siguiente conjunto de datos. La moda. Solo me pide la moda. Pregunta fácil. La moda es el valor que más veces se repite. De todos los números, ¿cuál se repite más veces? El nueve. El nueve. El nueve, ¿cuánto se repite? El nueve, ¿cuánto se repite? Uno. El nueve se repite dos. Ya, entonces, otro más. Ya, ya lo vi, ya lo vi. ¿Cuál es? El siete. Listo. Así es, el siete. Siete se repite uno, dos, tres, cuatro, cinco veces se repite el siete. Moda igual siete. ¿Y ya está? Eso es todo. Bueno, la siguiente captura. Gracias. Ya está. A ver, a la siguiente le toma. A ver, la siguiente copia de tómale de captura. A ver, un rapito, por favor, chicos. Esa tabla la voy a borrar. Ya no me sirve. Copia de tómale de captura. Tienen un minuto. Rápido, por favor. Profesor, profe. Vamos a hacerle la página. ¿Qué cosa ya haré? ¿Qué pasó? Ya vamos a hacerle la página pendiente. Sí, lo sé. Ya vamos a hacerle la página pendiente nada más. ¿Ya? Bien, chicos. Bien. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a una página de las antiguas. Vamos a la página ciento diez, por favor. Página ciento diez. Me parece es increíble que no hayamos hecho el tema de ecuaciones, que es un tema bien importante. Hemos hecho algo parecido. Aún así, ¿ya? Vamos a ver el tema de ecuaciones, chicos. ¿De acuerdo? Ciento diez, por favor. Página ciento diez. Página ciento diez. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Muy bien, chicos. Vamos a ver. Observa las balanzas y haya la equivalencia respectiva. Miren, uno, dos, acá tengo dos círculos y un triángulo, y acá tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ambas balanzas. Ambas balanzas pesan lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ubicar el triángulo es igual a cuatro. Correcto. Nada más. Ubicar el dato que hace que ambas cargas se equiparen. Cuatro. Bien. Lo que yo hice fue simple. Eso sí, muy bien. Y eso está bien, Ítalo. Al costado. No, yo prefiero que agarre los únicos dos puntitos y los resté con los seis. Y lo que me sobró es igual al triángulo. Así es. Digamos, los siete al costado se resta con lo de acá. Lo que queda se divide entre dos. Y queda la mitad. Al quedar la mitad te da el resultado del rectángulo. Muy bien. Vamos a ver el ejercicio C, entonces. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolitas con dos rectángulos. Cada rectángulo vale dos. Así es. El rectángulo es dos. Muy bien, Ítalo. Has venido inspirado. Qué bueno. Dije que ya te me muestro. Qué bueno. A ver, tengo acá tres triángulos y una serie de bolitas. Un, dos, tres, un, dos, tres, doce. ¿Cuánto vale cada cuatro? Muy bien. Solo se divide. Y el último. Dos corazones, un triángulo. ¿Cuánto valen los corazones? Tres. Tres, vale. Claro, vale tres. Muy bien, Ítalo. Guau. Debo decir que estoy sorprendido. No esperé que lo hicieran tan rápido. ¿Vamos a hacer dos? Siguiente, chicos. Ya, ya, ya copiaron este, los valores, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Aquí tengo un ejemplo desarrollado, pensé que haría falta, pero veo que no, pero bueno, ya está. Bien. Vamos a colocar verdadero o falso. Mateo, lee la primera pregunta, el segundo miembro aquí, la letra A. Sí, profe. El segundo miembro de la ecuación es veinticuatro, X menos treinta y cinco. Muy bien. ¿Será verdadero o falso? ¿Qué crees que es verdadero? Verdadero. Correcto, es verdadero. Muy bien, Mateo. ¿Por qué es verdadero? Porque están más atrás. Están después del signo igual. Por eso es verdadero. ¿Ya? Muy bien. Yaret, lee el segundo enunciado. La incógnita es la letra de Y. La incógnita es la letra Y. ¿Verdadero o falso? Pregunta fácil, Yaret. Verdadero. Verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Yo no veo ninguna Y ahí. Exacto, Yaret. No puede ser verdadero. La incógnita es la variable. En este caso es falso, es claro. Acá hay pura X, no es Y, esto es falso. Te tocó una fácil, Yaret. Mira. A ver, Ítalo, lee el tercero, por favor. El primer miembro de la ecuación es hoy ocho X. Ocho X, claro. Sí está bien, ocho X. Verdadero o falso, Ítalo? Falso. Falso. ¿Por qué falso? Ah, no. No, pero dice el primer miembro de la ecuación. Ajá. Pero en ningún momento veo un ocho. Así es. Ocho X sería falso. Es verdadero. ¿Ya? ¿Y por qué? Por un motivo muy sencillo. Dos más seis, ¿cuánto es? Ocho. Ahí está, ahí está tu ocho. ¿Ya? Muy bien. Luciana, lee la letra D, por favor. La incognita X puede tomar dos valores. Verdadero o falso. En una ecuación, una variable puede valer dos números diferentes. Está fácil esa pregunta. Sí. Sí puede. No, es imposible. No. Esto es falso. Una variable, en una ecuación, una variable siempre toma un valor. Observen el ejemplo de arriba. X sale ciento veinticinco. Tiene un único valor. No puede tener dos. ¿De acuerdo? No puede ser dos. El último. Esto lo hago yo. Una solución es dos. La solución a esta ecuación es dos. Dos por X, dos por X. Y sí, esto es verdadero. Ya está. Se acabó, chicos. ¿Tenemos tiempo para una más? Tenemos cinco minutos. No creo. A ver, chicos. Copien todo, por favor. ¿Ya está? Sí, porque nosotros hacemos dos ejercicios. Aproximadamente. Falta la ciento diez. No, después la viene la ciento quince, ¿no? Bueno, si es así, puedo hacerlo rápido con las balanzas. Pero de ahí para adelante ya no puedo. Bien. Bien, chicos. Bueno, ahí lo vamos a dejar entonces.